Música 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 Después de 3 largas horas de viaje y con el cuerpo maltratado hemos llegado al 6 veces denominado mejor aeropuerto del mundo el aeropuerto Changi en Singapur Música Música Tiene que ser una broma que todo esto sea la cola para tomar un simple taxi Música La idea era tomar tren, conocer como funcionaba el sistema de trenes pero no, resulta que los trenes abren en la mañana y son las 12? No pienso esperar Música No voy a esperar Música 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 ha sido un día bastante largo la verdad yo creo que ahorita ya de noche no se va a poder apreciar mucho el paisaje aquí en singapur entonces mañana empezamos a recorrer no se muevan ahora sí con el cuerpo descansado nos dirigimos al barrio de dalero línea pero para que se dé una idea dalero línea es una pequeña india en singapur 10 15 minutos así que nos vemos allá caminar las calles de dalero india es como recorrer algunas de las calles más singulares de bombay el olor a incienso la ropa de colores la arquitectura y la vida diaria son algunas de las cosas que hacen de este lugar un espectáculo gratuito que ningún viajero debe perderse uno de los lugares más importantes del dalero india es el templo sirvi ramakaliaman donde le rinden culto a la diosa khali quien era considerada la diosa destructora de la maldad y de los demonios un escladoá un saludo audio un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Me había asustado! Dejando atrás del libro de India, pasamos ahora a la parte oriental de Singapur, de Chinatown. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de unos 15 minutos la lluvia paró y hemos podido salir pero aún sigue garbando así que vamos a tratar de estar de lugares con techo cerca para poder cubrirnos en caso vuelva a llover. Otra de las cosas que te regala el zoológico de Singapur es poder estar así de cerca con los animales, a centímetros de ellos. Lo tengo literalmente a 30 centímetros de mi. Lo que más llama la atención de este lugar es que está rodeado de una frondosa vegetación, dándote esa sensación de estar en plena selva. Y es que para contribuir con el cuidado de la vida salvaje, el zoológico ha decidido cambiar las jaulas por espacios abiertos para los animales. No se saben dónde están. Aquí nos agarró la lluvia, aquí, aquí, aquí. Y ahora es un calor de la patada. Por fin hemos terminado de recorrer todo el zoológico. Yo estoy totalmente en contra del maltrato animal, totalmente en contra de los zoológicos. Pero este es totalmente diferente, ya sé por qué lo llama uno de los mejores del mundo. El zoológico de Singapur es uno de los sitios que sí o sí tienes que visitar en tu venida a Singapur. Yo voy a seguir acá dando una vuelta y espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente.